Buenos días, soy Manuel Curtogracia, propietario del criadero de presas canarios Iremacurtoquenels, Tenerife, España. En manos de una ocasión he dicho que yo me levanto temprano, pues para estar en forma. Ahora, hago una hora de gimnasia mínimo, algunos ejercicios varios de artes marciales, luego me ducho, a veces desayuno, a veces no. Si desayuno es una cosa muy ligerita, ya empiezo la tarea de los perros. Empiezo por la comida, a todos los perros, a los cachorros pequeños tengo que picársela bien para que puedan comer bien el pollo, y a los adultos entera. Cuando termino con todos los perros, que son unos cuantos, ya empieza la limpieza, empiezo con la limpieza de todas las perreras. Y eso es muy entretenido y me lleva tiempo. Es laborioso. El mantenimiento de un criadero de perros de presa, como es el mío, que tiene muchas perreras amplias, y claro, pues eso lleva su tiempo. Y a lo que iba es que mientras estoy haciendo esa tarea, dar de comer, luego empiezo la limpieza, todos los días sin excepción, todos los días sin excepción, todos los días del año, mi cabeza está trabajando, pero que es que es una cuestión voluntaria. No, no es una cuestión voluntaria que no me proponga pensar en esto o en aquello relacionado con los perros de presa, con el pasado, con el presente, de cara al futuro. No, 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 no. Sino que mi cabeza se pone a trabajar sola. Es una cosa muy curiosa. Y entonces, esta mañana, por ejemplo, por mi cabeza han pasado, pues, muchas secuencias, muchas escenas, diría, ¿no? De Manuel Sanctimón, de la península, cuando estuvo aquí. De Carlos Conter Alejandre, de Rudolf Sebrin, de Alemania. Y, bueno, me viene a la cabeza, pues, el Alano Español, el que hoy en día llaman también Alano Español. El Mastín del Pirineo Español. El Mastín Español. Y todo eso me pasa por mi cabeza como si fuera una película, ¿no? Que va y viene y que va y viene. Y ahí se me ocurren ideas y de esas, de ese revoltijo de perros y de gentes y del pasado, pues, me permiten hacer estos vídeos que son muy espontáneos, no son perfectos, porque hacerlos en directo sin apuntes y sin nada, pues, a veces uno se traba, a veces uno se le va el hilo, pero, bueno, eso también le da una frescura y yo procuro que sean vídeos veraces, con contenido. Con contenido, y me parece muy importante referirme también a otras razas de molosos o de pastoreo, como son los pastores alemanes o los malinois, eso que hay una interrelación entre los perros, porque, a fin de cuentas, son todos descendientes del lobo y todos, en sus orígenes y aún en la actualidad, cumplen sus funciones. Unos dejaron de cumplir sus funciones para las que fueron seleccionados, o algunas razas, y otros siguen cumpliendo esas funciones. Esos que han dejado de cumplirlas, pues, los tienen como perros, o esos ejemplares de razas que cumplen una función, pues, los tienen como perros de compañía, y, bueno, y nada más. Bien, pues, entonces, hoy quiero centrarme en lo que se me pasaba esta mañana, hace un rato, por la cabeza. Mis perros de presa actuales son mejores, desde el punto de vista de la funcionalidad, de la morfología y de la salud, mejores, peores, de los que tengo referencias por personas que me han hablado de ellos, aquí, por ejemplo, Don Polo Acosta, que murió hace muchos años, muy mayor, pero yo tuve mucha relación con este señor y siempre hablábamos de perros, básicamente de perros de presa, del tiempo de las pechadas, aquí en Tenerife, de los perros que procedían de Gran Canaria, de perros que iban de Tenerife para Gran Canaria para las pechadas, y, en fin, entonces, me he planteado yo, y me sigo planteando, y eso es recurrente en mí, llevo planteando menos de hace años, mis perros, mis perros, se pueden comparar con aquellos perros, mis perros de presa, aquellos eran mejores, peores, que los que yo tengo, y yo llego a la conclusión de que, en su conjunto, mis perros son mejores, porque aquí hay un proyecto en marcha, desde hace muchos años, con un plan de cría, de selección, pensando en las cosas que ha venido planteando, en el prototipo racial, acercarme siempre lo más posible, mediante la selección, la funcionalidad y la salud, como vengo diciendo, y entonces, esto no es producto de de un deseo de echar a pelear un par de perros en un momento determinado, porque las personas que lo hacían, en realidad no eran criadores, como yo lo entiendo, simplemente que esas personas, que eran fundamentalmente de campo, agricultores, ganaderos, algunos no eran ni ganaderos, sino en, pues yo que sé, peores, que trabajaban, pues yo que sé, empleados del matadero, en fin, lo que fuera, mecánicos, taxista como Miguel Vega, durante muchos años, que vive, y que está todavía en perfectas condiciones, aunque ya es bastante mayor, pues, estas personas, pues la cuestión era lo que se ha venido planteando en estos vídeos, y en mis artículos, y en el libro, era las pechadas, pero no como cosa organizada, como se ha dicho muchas veces, no, sino que de vez en cuando, pues, pues había como un reto, por parte de un señor, con el perro del otro señor, y entonces se juntaban, y esta mañana me acordaba yo, de cuando don Polo Acosta me hablaba, de que en cierta época, digo, en ciertas fechas, hace muchos años de eso, él era joven, apenas había camiones, automóviles muy pocos, y entonces, él tenía un perro negro, llamado Nilo, y, y lo subieron, lo llevaron a pelear aquí arriba, en las lagunetas, está arriba en el monte, en la parte alta, un domingo, y se juntó, bueno, subió bastante gente, de los aficionados, en aquella época no había condicionantes, de por parte de una ley, que lo prohibiera, o de tipo, yo que sé, proteccionista, como hay ahora de los animales, y entonces no se planteaba nada de todo eso, y decían, bueno, pues vamos a pelear los perros, allá arriba, y había un desafío, y ese desafío, pues, el perro que ganaba, pues, se celebraba, y el perro que perdía, el propietario, tenía que pagar, pues yo que sé, la comida, de los que habían subido, no de toda la gente que acudían, pero sí del grupito, que estaban más vinculados a los perros que peleaban, entonces, y cogieron un camión, y fletaron un camión, y se subieron arriba, y se llenó el camión de gente, joven y no tan joven, a pelear el Nilo, con el mocho de Chodomingo Palma, en mi libro lo pueden encontrar, en el libro del 91, bueno, eso me lo relataba Polo Acosta, y Polo Acosta, ya al poquito de estar peleando los perros, dijo, no, 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 vamos a separarlos, porque el mocho se comía al otro, al Nilo, y, ¿qué es lo que me planteaba Polo Acosta? Que el Nilo, era hijo de un dogo alemán negro, con una perra, de presas, de la época, y eso era todo, luego, cuando Polo Acosta me hablaba del Marruecos, el Marruecos, que había traído, don Juan el Marchante de La Palma, este señor, se dedicaba a la compra de ganado, vacuno, y iba a La Palma, y compraba y los traía aquí a la laguna, él tenía un puesto de carne, un despacho de carne, como se le llamaba, y se le sigue llamando, en el mercado, y bueno, pues siempre traían algún perro, llevaban algún perro, y hacían sus negocios incluso con perros, ¿no? bueno, entonces, como se ha dicho tantas veces, o he dicho tantas veces, esos perros no se planteaban, desde el punto de vista de raza, simplemente que tuvieran coraje, y bueno, pues unos demostraban coraje, en la pechada, y otros menos, el perro fue muy famoso, por esta zona donde yo vivo, el mocho de Chodomingo Palma, le llamaban el mocho, porque al cortar las orejas, se las dejaron, como se dice aquí, rentes, o sea, casi sin oreja, y entonces se le veía la cabeza, más voluminosa, era un perro, al parecer, leonado, que ellos le llaman colorado, de mucha estructura, de mucho pecho, fuerte, muy valiente, y ese perro, al parecer, fue criado, o sea, nació, de los cruces, que se hacían abajo, en la caseta de madera, lo que ellos llamaban, una cuadra de perros, y allí había perros, de distintas razas, y cruzados, de Bull Terrier, y de Bulldog Inglés, y de Golemán de la época, de Majorero, y de Mastín Español, también alguno, que se traía de la península, y bueno, pues este mocho, parece ser que procedía de allí, pero es que el Nilo, también procedía, de la caseta de madera, y aquí en la Esperanza, había un señor, que ha murido hace muchos años, pero vive el hijo, que es un señoría mayor, también, es el propietario, de la gasolinera, que hay aquí, no recuerdo el nombre, de este señor, y yo hablé con él, un par de veces, y con un señor, que vivía, muy cerquita, de la casa, de aquí en el campo, el pueblo es pequeño, la Esperanza es un pueblo pequeño, ha ido creciendo, pero en fin, y entonces vivía Olegario, que murió hace muchos años también, yo conocí incluso a los padres de Olegario, el padre y la madre, y a muy mayores, pues este señor, el padre del señor, que tiene de Alfonsito, que tiene la gasolinera de la Esperanza, este señor, me hablaba, de que él tuvo un perro, que había nacido en la caseta de madera, allí en la cuadra de perros, de aquellos que sacaban para las peleas de perros, y no sé cómo fue, que fue a parar a sus manos, y era negro, azabache, lo cual quiere decir, que probablemente, también tenía el cruce, del dogo alemán negro, y dice que era un perro, como un becerro, becerro quería decir, que era un perro grande, que los chiquillos se subían encima, claro, eso también, se ha exagerado mucho, que esos perros, unos eran muy grandes, hombre, si era de dogo alemán, pero los dogos alemanes, de aquella época, no eran tan grandes, como, yo he visto alguna fotografía, de hace muchos años, de dogo alemán, y de cruces, y no eran tan grandes, pero claro, para el perro común, que había por aquí, por estos campos, pues, sí, era grande, y era negro, lo mismo que en el Nilo, y perros negros, hubo, unos cuantos, a lo largo del tiempo, en aquellos perros, de las pechadas, los hubo, como los hubo blancos, pero, ¿por qué eran blancos? Pues, porque eran hijos de Wilterrier, como el quebrao, que tenía Polo Acosta, que aparece una fotografía, donde está Polo Acosta, con su sombrerito, de palma, con la camisa, más o menos blanca, anudada, aquí, delante de la barriga, y, bueno, pues, unos eran blancos, los otros eran chocolate, como le dicen, aquí estaba, que murió hace muchos años, también, Pancho el Rey, tuvo uno, que le llamaban el chocolate, y es que era achocolatado, no es que fuera leonado, sino que era casi que del color del chocolate claro, ¿no? Bien, entonces, mis perros de presa, me lo he planteado muchas veces, y esta mañana me estaba dando vueltas en la cabeza, ¿son mejores? ¿son peores? incluso si hubiera que probarlos en pechadas, pues, mi modesta opinión, es que, mis perros son mejores, incluso para eso, funcionarían mejor, que la mayor parte de aquellos perros, porque mis perros los selecciono por el coraje, aparte de la morfología, que yo quiero que tengan temperamento, que sean seguros, que sean firmes, y años atrás, no es que yo vaya a hacer ahora una confesión, quien me conoce aquí, hemos hablado mucho de eso, años atrás, yo probaba mis perros, en privado, sin nadie aquí, a lo mejor con mi hijo, con algún hijo de los mayores, del primer matrimonio, no todos, pero sí los sementales, yo los probaba, los pechaba, y ahí yo me formaba una idea, muy precisa, del valor que tenían esos perros, y aparte de eso, los trabajaba, lo mismo que ahora, lo que he hecho durante muchos años, en el adiestramiento, en ataque, en tipo civil, y ahí se sabe, el perro que tiene seguridad, el chío primero, por ejemplo, era un perro muy firme, tanto en la pechada, como en la defensa, el ataque y la persecución, muy firme, muy seguro, pero, he tenido muchos, Néstor, por ejemplo, Tomás, le faltaba un poquito, era bueno, pero no llegaba, a la calidad, de Néstor, a la calidad de chío, que otros perros, pues, he tenido muchos, muchos perros, el padre de Farouk, el Farouk, el Farouk, es un perro con un coraje en diablo, pero es que además, estos perros lo han transmitido, y ahora me viene a la mente, un señor, de Hispanoamérica, no voy a decir el país, pero si él ve este vídeo, probablemente, piense que yo, me refiero, a él, a los perros que yo le vendía, a este señor, este señor, de Hispanoamérica, de un país hispanoamericano, me compró, un macho negro, hijo de Farouk, y me compró una hembra también, si no recuerdo mal, era hija de Ligur, y le salieron fuertes, y en cierta ocasión, se comunicó conmigo, se ha comunicado conmigo, ahora hace años que no, pero durante unos cuantos años, se comunicaba mucho conmigo, vía WhatsApp, y a veces me llamaba por teléfono, y recuerdo que me planteó, que el perro negro, que yo le vendí, que era muy fuerte, que tenía obsesión, por la pelea, y parece que es que al hombre, no le gustaba mucho, él tenía otro perro, de capa bardina, hijo de, de una perra de las mías, no lo había criado él, y de un perro, de una perra de las mías, y de un perro que era un dogo canario, de la época que se le había, o sea, un perro del club, del perro de presa canario, que había ido a parar allá, si no estoy equivocado, a Perú, y claro, el hijo que él compró, de ese cruce, no tenía, para él ese problema, podía convivir, hasta cierto punto me imagino yo, con otros machos, pero es que el perro de presa canario, genuino, lo que nosotros aquí entendemos, por perro de presa canario, lo que entendía Polo Acosta, lo que entendía Panchito Saavedra, de Gran Canaria, lo que entendía Manuel el Caporal, aquí en Tenerife, lo que, y varias personas mayores, que pasaron la mejor vida, hace muchos años, era, que aparte de guardar, eran perros muy firmes, en el carácter, y de cara a otros perros, eran, tremendamente fuertes, con instinto de pelea, y tenían American Pitbull, no tenían American Pitbull, pero sí que tenían, en su genética, parte, de la genética, que tiene, en la American Pitbull, porque claro, con respecto a la American Pitbull, para quien no lo sepa, es una raza reciente también, no es una raza, que se remonta, a no sé cuánto tiempo atrás, no, no, es una raza, como lo conocemos hoy, que ha sido producto de cruces, varios, que algún día entraré en el tema, y entonces, pues claro, si en el American Pitbull, entró el, el English Stafford, pues, ya está, y si ha entrado, pues, el dogo alemán, que le transmitió la capa negra, pues ya está, y el dogo de Burdeos, más o menos moderno, más o menos antiguo, que le aporta la capa caoba, estamos en lo mismo, entonces, quiero decir con esto, el Bulldog Inglés, el Bulldog Inglés, de hace unos cuantos años, unas cuantas décadas, como el gruñón, con el que yo crucé a Guama, pues claro, nos encontramos, con que, hay en común, pero que no estaba metido el perro, cuando yo me refiero, a los perros de las pechadas, tanto en Gran Canaria, como en Tarife, hasta los años 40, 50, en American Pitbull, no se conocía en Canarias, eso vino después, vino después, entonces, los perros de presa, que nosotros criamos, hoy, aquí en el criadero, tienen mucho en común, con aquellos, pero con una diferencia, a favor de los perros, que yo crío, y hoy voy a hablar, a comparar solamente, los de mi criadero, de Iremacurto Canels, con los perros, de las pechadas, no voy a hablar, de los perros, de otros criadores, en este momento, porque no, porque no viene a cuento, y no sería conveniente, estoy hablando de los míos, entonces claro, mis perros de presa, como son producto, de un proyecto, o sea, un plan de cría, perfectamente establecido, y lo respeto, a rajatabla, y lo selecciono, pues claro, hay más uniformidad racial, en los perros míos, no cabe la menor duda, y la transmisión genética, es muy fuerte, hay mucha homocigosis, mucha, mucha más, que lo que había, en aquellos perros, porque yo he visto fotografías, de algunos, de aquellos perros, y lo que me han contado, sus mismos propietarios, pues bueno, unos eran de una manera, y otros eran de otra, y unos tenían una capa, y los otros tenían otra capa, y unos eran hijos, de Dogo Alemán, con Volter, y los otros, como recuerdo yo ahora mismo, a Domingo Salcedón, para descanse, y en la gloria esté, como se suele decir, aquí en el campo, pues que este señor, que los primeros de perros, de presa, que tuvo, de adulto, fue de los míos, del Tenaro con la lobita, y luego el perfecto, que nació aquí, que fue un perro extraordinario, desde el punto de vista, prototípico, y del temperamento, y de la salud física, bien, pues este señor, me hablaba a mí, Domingo Salcedo, de que cuando él era, muy jovencito, en su casa, tenían un producto de cruce, de Bulldog inglés, de la época, y de Bullterrier, que era medianito, claro, imagínense usted, lo que era un Bullterrier, un Bulldog inglés, de la época, pues bueno, pues más o menos como hoy, pero, mucho más funcionales, y dice, que era terrible, terrible, para pelear, era una cosa exagerada, y él siempre me lo recordaba, pero claro, cuando hablábamos del perfecto, aquel perro se quedaba chico, no era lo que era el perfecto, perfecto era un perro, mucho más completo, en todos los sentidos, en tamaño, en el aspecto, el prototipo, el prototipo, pero, Domingo Salcedo, estaba enamorado de su perro, que cuando murió, Domingo Salcedo, el hermano mayor, lo tuvo que dormir, porque no había quien se hiciera con él, el perro, perfecto, estaba completamente identificado, con su amo, y me parece que cuando su amo, Domingo Salcedo, murió, el perro tenía, pues unos siete años, aproximadamente, y yo lo vi muchas veces, y yo no me podía acercar al perro, porque él nació aquí, pero luego se crió con Domingo Salcedo, y yo ya después lo veía de adulto, y yo tenía mucho cuidado, y siempre decía, taje el perro, guárdelo, porque yo no quería problemas, porque yo ya tuve una, ya un día lo hablaré, una malísima experiencia, que me pudo haber costado la vida, en casa ajena, con perros de presa, entonces, mis perros de presa, hoy son mejores, en su conjunto, en todos los sentidos, mucho mejores, que los perros, que se criaban, en la casa, que nacían en la caseta de madera, o que después se criaban aquí, en los campos, porque normalmente los perros, se los tenían, fundamentalmente, gente del campo, y alguno de estos perros, luego iban a parar, a manos de algún abogado, algún médico, algún comerciante, pero luego esos perros, como las personas de ciudad, no estaban acostumbradas, a manejar esos perros, algunos de ellos, luego se los quitaban de encima, porque eran perros con temperamento, por ejemplo, el valiente, que fue a parar, a manos de Santos del Verga, que murió hace dos cuantos años, yo tuve mucha relación, con los Verga, y con Santos del Verga, de aquí del Llano del Moro, de aquí de la Esperanza, bueno, pues, ese perro, ese perro, me parece que lo tuvo un abogado, y llegado un momento, ya le cogió miedo, le tuvo miedo, y la familia, pues no querían saber con el perro, y fue a parar, a manos de Santos del Verga, y era un perro, con mucho temple, con mucho, ahí está en el libro mío, el valiente, y luego, pues, otros perros, ocurría lo mismo, luego iban a parar, a manos de gente del campo, que estaban más acostumbrados, pues, a manejar ese tipo de perros, bien, entonces, hoy también pasa eso, hoy también pasa eso, hay personas, que a mí me piden perros, de temperamento, para guardar la casa, y tal, y luego, cuando son adultos, algunos de ellos, como no tienen experiencia, se lo regalan, a otra persona, que sí, tenga más conocimiento, y tenga más mano, como se suele decir, para el manejo, de esos perros, pero en resumen, tanto los perros, de Gran Canaria, no estoy hablando, de perros, de siglos pasados, aquellos perros, de toro, o perros de presa, descendientes, no puedo hablar, de aquellos perros, eran bravos, eran perros, con mucho instinto, ahora, qué homogeneidad, pudiera haber, pues, no sabemos nada, solamente sabemos, como se les menciona, perros de presa, que eran los perros de Carnicer, lo que hemos hablado, pero, este, este momento, que estamos viviendo, con el, con el deseo, de llevar, el perro de presa, a una raza uniforme, no se había dado antes, nunca, en el tiempo, esto es una cosa, reciente, de los años, 70 para acá, y por eso, se funda un club, en Tenerife, con la intención, luego, otra cosa, es el fin, el, el, el fin, que ellos lograron, los del, que ya lo he hablado, del club de Tenerife, el club español, si lograron, este tipo de perros, ellos se abocaron, a las exposiciones, y eso, pues, le perjudicó, al perro de presa, a la raza, porque podían haber presentado, perros amorfológicos, pero con una selección, pensando en la funcionalidad, y en la salud, por ejemplo, las caderas, y los codos, las bocas completas, que ha habido muchos problemas, de falta de premolares, de inseguridad, en muchos de esos perros, algunos pasados, de rosca, en Gran Canaria, y aquí en Tenerife, también alguno, porque no había, una selección, llevada por personas, que fueran, expertos en el tema, ¿no? Pues resumiendo, eso es lo que quería plantear, esta mañana, un cordial saludo, pongan un perro de presa, Canario de Calidad, en sus manos, y si les ha gustado, este vídeo, denle like, para poder ver más.